¡Blechxxn! ¡Conmigo Melo! Atrás, atrás. Muerto. Muerto. Otro más, muerto. Otro más, otro más, otro más. Uno más. Como se la ha comido, mira esto. Mira, mira. El viejo truco. Miren chaval, ahí es el Caramelo, y estamos en asalto. Rainbow Siege ¿Qué pasa, Narquito? ¿Cómo estamos? Hola, 5.000 veces Ey, ¿cómo están? Perros Ey, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Estamos hablando 5 horas haciendo esa puta intro Ya, pero es lo que hay Claro Estamos hablando todo esto El mismo día Pues pasa lo que pasa Que estamos hablando justamente Ahora que Yo no soy móvil Ay, perdón Vale, perdón Ay, mía Ay, Dios mío Que, gente Estamos hablando justamente De personajes favoritos Personajes para jugar y tal No sé qué Yo estaba aquí ahora mismo con Vamos a hacerlo ¿Por qué se sale? Tomas palo demasiado grande Una exageración Sí, sí, sí Me ha quedado yo por aquí Estamos hablando de gente Personajes favoritos Y Narco ha dicho Pues a mí me gusta mucho Mozi Vamos a empezar a hablar del tema De que tiene plasma rosa Y digo, yo también Y además He tardado mucho en conseguirlo Porque solamente abro mi cuenta No vez al año, ¿sabes? Estas ventanas, puertas Puertas, vale Puto, otro más kit, tío Vamos a quedar Nos ha tocado ya Fíjate Ya llevamos jugando Hemos jugado Dos veces rascacielos Dos veces este Tengo el piso de acá Tengo el piso de acá Una vez de esmeralda Ahí, me ha cerrado por aquí tú Si salto ¿Me descargo todo? No, no Vale Vale Vale, me he cargado dos veces Vale, jugandamos ¿Has muerto? No, no Ah, sí Esta defensa me gusta, ¿eh? Me parece bien Tendría que hacer un vídeo De cómo defender el mapa este ¿Cómo vas a bombar? No estás por donde yo morí La puerta queda hacia afuera Ni idea dónde está la puerta Creo que es esta Sí, no sé No, aquí hay una brecha, ¿no? Aquí no Aguantemos de aquí, pues Me gusta la defensa esta, ¿eh? Pues simplemente refuerzo Apertura Y aquí se defiende igual Cubrimos todo esto Al final Encerrarse aquí Que es un puto palote Pues no ¿Son ustedes? Ya, mensas Obvio, parece Último escalera, melo Sí, mensas Qué buen T4, ¿no? ¡Ay, guay! ¡Toma! ¡Ven, lo quito! Fue buena, fue buena No sé si llegué con el C4 al final, ¿eh? No lo sé Bien, ahí bien hecho ¡Cringe! ¿Quién ha dicho eso? Pues uno que ha muerto, ¿cómo no? Vale, de momento Gente, por cierto Le he dicho anarco Que esto lo confieso ¿Vale? Totalmente Estábamos un poco hasta los Pindreles, ¿vale? De que nos toquen mapas de mierda Porque además eso Nos ha tocado En este orden, ¿vale? Guarida O sea, Lair Rascacielos Litoral No, no Rascacielos Rascacielos Litoral Pradera de Esmeralda Y ahora este otra vez Es como, tío Estoy un poco hasta los cojones Y hemos dicho Nos salimos Bueno, ha dicho Nos salimos Y digo Sí Digo, ¿qué hacemos? Digo, espérate Digo, vamos a ver Las dos primeras rondas Que estamos en defensa Y si no Nos salimos a partida Más que nada Porque es un papá Una castaña A mí personalmente No es que me aburra jugarlo Que también Sino que me da Toda la puta pereza Vale Ya he dicho Tío, no salimos Bueno, vamos a salir Vamos a ver Cómo van las dos primeras ronditas Así que lo mismo Esto no lo estáis viendo Y si lo estáis viendo Pues like arriba Por supuesto Pues será que ha salido Un like, eres puto Exacto Un like, eres bien puto Pero además puto Sin cobrar Eh, vamos a quedarnos aquí Fuera, narco En la zona esta del almacén Garaje En el este ¿Tú quién eres? Pisto Vete, vete Vete conmigo Te he marcado, ¿vale? Pin 5 Nos quedamos por esta zona Que hay creo que Solamente dos en todo Un sitio bastante grande Y ahí no hay menos Para controlar Vale, estamos Sí, más o menos Vale, aquí yo me enteré Esta, esa Esta y esta Vale Ok Vale, ahí tienes esa puerta Y aquí tengo yo una puerta Ya ven desde allí Perfecto Por Dios No mire largas Eso Blitz, 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 blitz Voy, voy Conmigo, Melo Siete para atrás, siete, atrás, atrás, atrás Vale, muerto Muerto Otro más, muerto Otro más, otro más, otro más One more, please, me Vale Muy bien Ahora ha roto suerte Sí, suelta Sí, suelta Ya me voy a mover Vale para ti Como se la ha comido Mira esto, un arco Mira, mira El viejo truco No falla, no falla No falla No falla Es que no le sabe esta gente Esta gente ha empezado a jugar hace un añito Un par de añitos Tres años Claro Somos aquí Somos la vieja escuela Amigo Me encanta como me lo dice Es que vamos aquí Tú y yo jolteando Y me voy luego Bro, el blitz detrás mío Es que no llegaba a tiempo Se jodieron mal Porque todos estaban mirándome a mí Tú piqueas y mataste a todo el mundo Sí, sí, sí O sea, en el momento que tú estabas con el blitz Justo se te miraron todos hacia ti Es que yo ¿Sabes qué ha pasado? Estaban todos ahí Pero es que alguien ha hecho ruido por el otro lado Y creo que es uno de los nuestros Que digo Hostia, le comenten por atrás tú Bueno, gente Por supuesto Nos quedamos en la partida, ¿vale? Ya sea como sea Esto O sea, aunque perdamos Está graciosita Realmente hay una cosa, Narco Estamos muy desacostumbrados a no jugar Y lo que nos pasa es que no jugamos juntos, tío Jugamos a nuestra bola y tal Y tenemos que jugar siempre el uno con el otro, tío 100% Porque nos estamos jugando en serio, bro Sí, eso sí Por ejemplo, antes La partida de antes No hemos jugado juntos, tío Estamos jugando uno con nuestra bola Es como, ¿sabes? Vale, creo que una trampilla estaba por aquí Aquí había una, me parece Pero nos pasa mucho Y al final es como jugar solo Pero con una compañía Y no lo mismo, tío Porque no tenemos nada por qué jugar, ¿entendés? Exacto, exacto Sí, sí, exacto, exacto O sea, por ejemplo, ahora mismo Porque cuando jugamos Bueno, jugamos de verdad Sí, jugamos de serio Nice Sí Sorry, sorry Sorry, sorry Nice Que bueno, funkill Desde que ha sido la funkill que iba a haber hecho yo antes He dicho, no, no, ya no A ver el piqueado aquí Que, por ejemplo Esto ahora mismo es ranked Pero nos da igual la ranked O sea, es decir Lo he dicho, o sea Estamos en ranked O sea, no sé cómo se puede ver Estamos en ranked O sea, pero no Como no tenemos este objetivo De venga Como es la serie de Rostrademon Sí, pero como no lo es Si queréis me quedo yo aquí O te quedas tú, eh No me importa Dice que está jugando este mapa la primera vez Pues suerte Por eso te lo he hecho Para que la aprendas ¿Dónde? Eh, en la puerta No sé si puede subir aquí Sí, verdad No sé si puede subir aquí Es que tiene el DMR, tío No me fío, eh Está aquí C4 Ya sé que está aquí Vamos a aguantar No, no sé si puede subir aquí Está aquí. Lo he dicho, es que al final sabe más el diablo. Por dios que por diablo. Ay, ya, 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 ya. Es fácil, ¿no? Sí. En defensa, mira ahora en ataque. Madre mía. Madre mía. Vaya pergas nos vamos a comer. Llévate un toucher, yo me llevo el ace. Perfecto. Ahora vamos a que sea la mierda eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pillo esto, esto que tengo, vale. Pillo claymores, sí. Van a estar arriba, cien por cien, vale. Voy a pillar claymores. E incluso, igual me pillo una osa, ¿eh? No, mejor un zacha, así evitamos todo. Es que ese es lo malo de esta posición, las ventanas. O sea, ellos van a estar ahora mismo en R6, que es la posición del patio ese. Ahí, entramos, plantamos fácil. ¿Qué ocurre? Que si nos vienen por las ventanas atrás, es complicadito. Vamos a tener que estar pendiente de mis cosas. Yo la tiro a osa, yo la tiro a osa y pones una osa en la ventana. Así la tienen que reventar. Ay, pues mira, ahí está vetada. Puta madre. Claro, es que era lo que quería hacer, ¿sabes? Pero no, pues no, no puedo. Vale, pues no, no hay otra. Era mi plan, digo, cojo una osa, la ponga ahí, digo, pero... Y si no puedo desinhibir, ¿sabes? Vale, está donde intuyamos. Tienen lesión. Tienen también el tubarado, eh, de los cojones. Pero nada, el tubarado es fácil. Esperamos a que se quite y ya está. Puede estar con mucho 48 segundos, ¿vale? Inhibiendo esa zona. Esta es una zami, ¿verdad? Sí. Vale. Ahorita los de funkies. Pero, gente, ese dicho es muy bueno, muy acertado. Eso de saber más el diablo por viejo que por diablo. Justamente por esto. Vale. Oh, qué bien se controla este arma. Qué rico. Voy para allá, Narco, voy para allá. Qué rico, Bapu. Estoy llegando. Ya estoy aquí. ¿Dónde vas? Está lejos, ¿no? Vale, vale, estábamos, estábamos, estábamos. A ver, yo de repente te puedo cubrir desde aquí arriba. Vale, no está inhibido ni nada, eh. Puedes tirarlo si quieres. O sea, tírate tú y me quedo yo cubriéndote. Dime si tiene bude. No, ¿no? No, el tubarado de... De fiesta, ¿no? Te cuido yo ventana, ¿vale? Tranquilamente. Ah, tira una... Una class. La puedo deshabilitar con el zache, eh. La he deshabilitado. Acá. Vale, tú pures dos ventanas, eh. Vale, si quieres nos metemos, eh. Tú y yo. Vale. Sal, estoy contigo. Vale, le quito eso, le quito la pen. Desactivada. No tiene más. Vale, muerto uno a fondo. Mátalo, por favor. ¡Ay, narco! No me lo voy a creer. Estoy mirando a la izquierda, Melo. Sorry, sorry, sorry. Estaba hecha, tío. Sorry. Falla de comunicación. Había un mal a tu izquierda, bro. Ya, ya, ya. Eran tres, ¿no? Sí. Sí, sí. Es que estaba tirado. El Fender tirado. No, pensé que estabas... No sé, pensé que estabas... No pensé que te matara, bro. No pensé que se había quitado el escudo, tampoco. Está bien. Estaba en ese momento. Por eso, en plan, se ha dado la vuelta. Digo, estaba perfecto para ti. Pero tú estás mirando al otro lado. Digo, hostia. Vaya liada, hemos pegado. Pero eso es buena. Porque... Lo he dicho. La he deshabilitado. Me he cargado el Fenrir, que es el que estaba allí asqueroso. Y... Ha matado el tubarado al final, tú. La mierda lo parió. Y preso. Lo he metido por eso, eh. Porque he tirado al otro. Yo he captado, yo he captado. Cap... Capitado, listo. Vale, voy a ver que con fuerza tengo. Y esta. Una Sofía, la que quieras. Sofía hace mucho o no la utilizo. Mmm... Capit. Ya tiró esos dos. Porque yo sé que van a jugar el puto Scubes otra vez, bro. A ver, contra este lo mejor es un Thatcher, eh. O sea, se lo tiro y durante 15 segundos no puede hacer nada. ¿Sabes? Sí, pero el School lo tiene mantenido. Sí, pero nada da igual. Lo utiliza más de cobertura, ¿sabes? O sea, yo prefiero, eh. Prefiero que lo deshabilitemos. Que además es sencillo. Dale. Y vamos contra ella. Así podemos abrir lo que queramos. Yo ni sabía que el Thatcher deshabilitado sabía. Sí, sí. Y además... Sí, sí. Son 15 segundos. Lo que dura el Thatcher, vaya. Claro, sí. Por eso he aprovechado. La otra estaba dándole al botón, pero no funcionaba, o sea. Vale. Están abajo del todo, ¿no? Me imagino. No lo sé. Creo que sí. Se me ha hecho escuchar algo. Nada, pero falla aquí de comunicación. Sorry, tío, sorry. No pasa nada, bro. No pasa nada, bro. No pasa nada, bro. La ventana, ¿no? Así te la enchufan. Están abajo del todo, ¿no? Están abajo del todo, ¿no? Me pica la puda. No, están en ese cuarto. No sé, bro. Sí, no están abajo del todo. O sea, cabrón. El revan ha ganado, no puede estar otra vez. Es que no se han desconectado hoy, eh. Me voy a engañarte. Voy a ir con este. Están aquí abajo, están abajo. ¿Dónde es? Ah, no están aquí tampoco, tío. Más abajo, hay algo más abajo. Ah, no, que estoy aquí con Dios. Ah, vale, vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Dónde están? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Dice que al caer abajo hay dos tíos. Voy a buscar el listo, a ver si lo encuentro, tío. Como ha muerto el lío. Hay una planta más abajo, no tengo ni puta idea. O sea, han muerto aquí abajo. Ah. ¿Están aquí abajo? Claro, están abajo del todo, tío. Claro, claro, claro. Y ahí dieron besme. Están abajo del todo, tío. Vete para donde estoy yo, narco. Vale. Tienes ahí a una Solis buscándote, eh. Sí, sí, sí. Sí, vete para donde estoy yo. Vamos a abrir aquella parte. Vale. Estás un poquito lejos. Claro, digo, digo, el tí que está abajo del todo. Pero no está abajo del todo, tío. O sea. Vale. Vale. Bueno, llegamos entonces un minutito. Dale, dale, dale. Ya. Recargando. Adrenalina. Hay una entrada aquí, ¿verdad? Hay una entrada aquí, ¿verdad? Buena esa, buena... ¡No hay! ¡Tremendo! ¡Grande el alquito! Ya hemos estado más tiempo buscando objetivos que entrando Vaya mapa tío, vaya mapa Es que no tenía ni idea, ¿eh, gente? O sea, no tenía ni idea de cómo se iba para aquí abajo, ni cabía, ni nada Vale, pues buena partida, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!